hola qué tal jóvenes cómo están bienvenidos a este vídeo en el que vamos a crear nuestra primera aplicación utilizando el programa scratch el programa scratch es un programa que nos va a permitir a nosotros programar nuestras propias historias interactivas juegos interactivos y también animaciones y compartir dichas creaciones con otros en la comunidad online scratch ayuda a los jóvenes a aprender a pensar de forma creativa a razonar sistemáticamente y a trabajar de forma colaborativa estas habilidades son esenciales para la vida en el siglo 21 la aplicación que vamos a crear es un juego que aparece en la página oficial de scratch es este juego que ustedes ven acá es un juego en el que varios objetos van a estar cayendo del cielo y se van a ir depositando en las cestas o en las canastas o en el elemento que tú coloques en la parte inferior esta es la aplicación que vamos a crear y vamos a obtener algo así como lo que estás observando en estos momentos por acá tengo ya una aplicación terminada en la que vamos a generar nosotros en estos momentos al presionar la bandera observa tú que puedo mover mi canasta de izquierda a derecha en la parte en esta parte de acá observa que tengo un puntaje un score y los personajes o elementos que están cayendo tienen diferente puntaje algunos tienen puntaje de más 5 y otros tienen puntajes negativos por ejemplo este negro tiene puntaje negativo vamos a generar esta aplicación que va a finalizar cuando el valor del puntaje sea mayor a 10 nos va a aparecer un mensaje como este que ves acá y se va a terminar nuestra aplicación entonces vamos a hacerlo rápidamente abrimos un nuevo documento archivo nuevo tenemos acá nuestro escenario inicial en este escenario inicial vamos a cambiar primeramente el fondo el fondo de mi escenario lo voy a cambiar voy a elegir cualquier fondo y lo voy a cambiar de esta manera accedo a esta opción escenario y voy a darle clic a este botón para cambiarlo por algún otro escenario que a ti te guste hay escenarios muy bonitos muy interesantes voy a elegir por ejemplo este escenario de fiesta ok y voy a cambiar mi personaje este personaje del gato lo voy a borrar y lo que voy a hacer es agregar acá un nuevo personaje dándole clic a este botón que ves tú acá selecciona un objeto de la biblioteca y lo que voy a seleccionar es la imagen de un pastel tengo de fondo un escenario de fiesta entonces es lógico que estén cayendo pasteles de la parte superior donde está acá está pastel ok tengo mi pastel a este pastel le voy a agregar código el código lo vamos a agregar en este apartado que tú ves acá que voy a agregar el código el código que voy a agregar para empezar es el siguiente me voy a movimiento dentro de movimiento voy a seleccionar ir a ir a y voy a seleccionar acá la opción que dice posición aleatoria al darle clic encima acá observa que el pastel va a aparecer de manera aleatoria por cualquier parte de mi programa de mi pantalla porque es lo que estoy haciendo lo que estoy indicando acá con este bloque muy bien este disfraz lo puedo yo personalizar dándole clic acá en disfraces lo seleccionó y lo voy a hacer un poco más pequeño para que quepan más listo tengo mi pastel tengo ya un código una instrucción para ese pastel y también voy a agregar una segunda instrucción voy a agregar un evento este evento me va a permitir a mí desencadenar varias cosas o el código que tenga yo en la parte inferior cuando se cumpla ese evento por ejemplo acá dice que al presionar la bandera al presionar esta bandera el pastel va a aparecer de forma aleatoria por cualquier parte de mi escenario de mi pantalla ahora voy a indicar por qué quiero que el pastel vaya cayendo en el eje de la en el eje de la parte superior a la parte inferior entonces voy a fijar voy a fijar fijar y fijar y fijar y a 180 observa ahora acá tenemos ahí está mi pastel está en el eje de las y es modificado en cuanto a su posición ahí está en la posición de 180 si yo quiero puedo esconderlo todavía más y le pongo acá por ejemplo 200 ahí está se ve solamente el pastel pero sigue estando en el eje de la yes en la posición 200 vamos a ponerle 230 y observa que va a verse en menor medida de hecho aquí observa acá me estoy moviendo del eje de las x y acá en el eje de las y es aquí estoy en x igual a 38 y igual a menos 54 entonces este pastel va a bajar de la parte superior a la parte inferior de esta manera de esta manera muy bien pero ahorita ese código todavía no se lo colocamos ahorita solamente estamos diciendo que al presionar la bandera el pastel va a aparecer de manera aleatoria en el eje de las yes en la posición 230 positivo positivo 230 positivo al pastel vamos a agregarle otro código para que aparezca todo el tiempo de manera aleatoria en cualquier parte de este de esta coordenada entonces voy a agregar un ciclo me voy a control elijo el hijo el control por siempre y dentro coloco los dos movimientos que ya había trabajado vamos a ver qué pasa hasta estos momentos observa cómo se comporta el pastel el pastel aparece de manera aleatoria en la posición y igual a 230 voy a dejarlo en 180 para que se vea más el pastel y está apareciendo siempre de manera aleatoria por este control que estoy colocando acá ahora voy a agregar otro elemento voy a agregar un elemento de cambiar y cambiar y cambiar y por la posición menos 5 y también vamos a agregarle una condición una condición que va a ir en este apartado esa condición nos la encontramos aquí en control la condición sigue entonces la vamos a colocar abajo de cambiar y por 5 y la condición que va a tener es la siguiente observa que pasa ahorita con mi pastel cambia la posición y a menos 5 por lo tanto el pastel baja y se conserva en la parte inferior incluso sin darle clic el pastel tiende a caer por el código que yo estoy colocando pero voy a colocar la condición esa condición la voy a evaluar con un operador una operación relacional voy a agregar esta operación aquí en este apartado y voy a decir que si la posición de y si la posición de y si la posición de y es menor a menos 180 entonces es decir si el pastel baja a la posición menos 180 lo que va a hacer es nuevamente aparecer en la parte superior en y 180 de manera aleatoria vamos a manejar el valor de menos 170 porque si dejo el de 180 cae y ya no pasa nada entonces vamos a manejar el valor acá de 170 para que caiga y automáticamente vuelva a aparecer en la parte superior ahí está hasta ahí nuestro pastel hace su función aparece de manera aleatoria en la parte superior cuando cae llega hasta el eje Y menor a 170 vuelve a aparecer nuevamente en la parte superior en la posición Y 180 bien seguimos con nuestra aplicación y ahora lo que voy a hacer es agregar la bandeja el bol o la cesta que va a cachar al pastel entonces voy a agregar un nuevo objeto selecciono acá nuevo objeto puedo seleccionar o ocupar este bol o si hubiera algún otro elemento también lo puedo ocupar en este caso voy a seleccionar el bol y le doy ok ya me aparece ahora acá en la pantalla en mi escenario pero pues no hace nada checa que no pasa nada el pastel debe entrar en el bol y desaparecer y volver a aparecer en la parte superior pero hasta ahorita no pasa nada entonces lo que vamos a hacer es darle código a ese bol el código que voy a agregar es el siguiente acá ten cuidado y observa bien qué elemento estás ocupando ya que cada elemento trabaja de manera independiente y a cada elemento le puedes agregar código distinto voy a agregar entonces el bol y al bol le voy a agregar un evento al presionar la bandera voy a agregar un ciclo repetir por siempre el interior de este ciclo yo voy a agregar ahí simplemente dos condiciones dos condiciones que van a permitir a mí mover con las teclas direccional izquierda y derecha el bol para que se mueva en el eje de las X la condición que voy a colocar acá en la parte superior va a utilizar un sensor tecla flecha derecha si la tecla flecha derecha está presionada entonces lo que va a pasar es que el bol va a cambiar su posición cambiar su posición a 10 cambiar X por 10 y caso contrario bueno más bien antes de pasar observa lo que pasa cuando presiono la tecla derecha de mi teclado se mueve hacia la derecha pero ya no puedo regresar entonces para agregar el retorno hago lo contrario ya no va a ser X por 10 sino X por menos 10 agrego otro sensor en el ciclo en la condición inferior ese sensor va a decir si tecla flecha izquierda está presionada entonces voy a cambiar a X por menos 10 cambiar X por menos 10 y ahora sí vamos a probar y ahora va a tener función nuestro bol a la derecha y a la izquierda de esta manera pero pues todavía no pasa nada si yo quiero subir o bajar no va a pasar nada porque aquí no estoy colocando un sensor que me permita a mí habilitar la tecla superior e inferior si quieres lo puedes hacer para moverlo hacia arriba o hacia abajo o también puedes utilizar cualquiera de las demás teclas que aparecen aquí para darle esa función correcto ahora vamos a avanzar con nuestro ejercicio vamos a colocar la función o el código necesario para que se cache ese pastel ese código se lo vamos a colocar al pastel selecciono el pastel de nueva cuenta y el código que va a tener es el siguiente me voy a eventos agrego un nuevo evento voy a agregar un ciclo ciclo por siempre y una condición si entonces aquí estamos utilizando una condición si la condición se cumple entonces hace todo lo que tengo acá dentro que cosa va a ser o cual va a ser mi condición cuando el pastel toque al bol vamos a colocar un sonido y vamos a regresarnos nuevamente el pastel se va a regresar nuevamente de manera aleatoria a Y180 entonces voy a agregar mi sensor un sensor que diga tocando tocando el bol tocando el bol aquí está tocando el bol si el pastel toca el bol entonces vamos a agregar un sonido este sonido vamos a agregarlo acá para que cuando el pastel toque el bol aparezca ese sonido continuar es una buena recomendación guardar el documento si estamos trabajando desde la página de Scratch lo que vamos a hacer es guardar ese archivo descargar a tu computadora y vamos a ponerle ejercicio ejercicio 1 mi primer juego y lo guardo en el directorio que tú quieras voy a entrar al navegador otra vez voy a colocar Scratch y voy a irme a crear y como ya lo guardé en mi computadora lo que voy a hacer es cargarlo solamente archivo subir de tu computadora ejercicio 1 mi primer juego ok y listo aquí está ahí está lo que hemos realizado hasta hace momentos una muy buena recomendación que guardes de manera constante tú tu trabajo cuando el pastel toca el bol se escucha el sonido de las mañanitas ahí está esta cuestión nosotros la trabajamos o la indicamos en este apartado estoy con el pastel al presionar la bandera tengo un ciclo en el que si el pastel toca el bol va a tocar el sonido de las mañanitas en este caso puedes colocar acá otro sonido y ese sonido ocuparlo para que se reproduzca cuando el pastel toque el bol voy a colocar también aquí abajo de tocar sonido un movimiento que diga ir a ir a acá voy a seleccionar posición aleatoria y voy a fijar la posición de Y a 180 observamos que pasa ahí está cuando el pastel toca el bol se escucha un sonido y el pastel vuelve a regresar a la posición Y 180 de manera aleatoria excelente seguimos pues hasta ahí va nuestro juego creciendo apenas pero es importante colocar un score que nos permita a nosotros ir sumando las veces que nosotros cachamos con el bol los pasteles entonces lo que voy a hacer es agregar una variable nueva me voy aquí a datos y aquí voy a crear una variable que se llame score score y lo guardo y ahora voy a colocar este score en mi código acá abajo de al presionar la bandera verde voy a fijar la variable score que es la única que tengo es esta que tengo acá es la única que tengo y acá le voy a acá le voy a dar un valor el valor de cero es el valor indicado pero si tú quieres hacer trampa o avanzar más con tu juego y terminar rápido puedes colocar a lo mejor score 10 pero es recomendable mejor dejarlo en score a cero aquí estamos inicializando una variable y ahora ¿qué va a pasar? cuando el pastel caiga en el bol se supone que tiene que incrementarse el score no lo hace porque todavía no agregamos ese bloque acá voy a decir que cambiar score por 1 después de que toque el sonido de las mañanitas y acá voy a incrementar en 1 o en 2 o en 3 ese score observa ahí ya cayó el primero 1 2 3 4 5 6 etc etc muy bien ahora para darle más nivel o complejidad a nuestra a nuestro juego vamos a agregar otro pastel para que ese pastel que agreguemos tenga las mismas propiedades o el mismo código que este simplemente lo duplico clic derecho duplicar aquí me aparece pastel 2 a este pastel lo voy a cambiar de color selecciono el color que yo quiera y acá con la cubeta voy a pintar ahí está entonces voy a tener un pastel rosa y un pastel amarillo este pastel amarillo va a tener una diferencia con el pastel rosa este pastel amarillo va a incrementarse en 5 es un pastel más pesado es un pastel con mayor puntaje y si tú lo cachas con el bol se va a incrementar en 5 este score vamos a verlo ahí viene el pastel amarillo ahí está en 5 si cacho un pastel rosa en 1 si cacho un pastel amarillo en 5 muy bien ahí está pero también podemos agregar un pastel que sea el villano pastel que nos reste puntos duplicamos cualquiera de los dos nos vamos a disfraces y acá vamos a pintar este pastel de color negro de color negro aquí con la cubeta selecciono primero el color y lo pinto de color negro voy a colocarle también un texto que diga da click para llamar la atención del usuario y que le de click y que se le bajen los puntos para hacerlo más grande selecciono con esta herramienta y redimensiono ahí está me regreso a programas incluso el pastel 2 puedo hacerlo más pequeño porque es el pastel que vale más 5 y el pastel rosa dejarlo en su tamaño normal tengo entonces 3 pasteles este pastel que se incrementa en 1 este pastel que se incrementa más 5 y este pastel que es el pastel villano el pastel malo que se va a incrementar decrementar o se va a reducir tu score que tienes acá menos 5 vamos a darle click a la bandera verde ahí está mi jueguito muy bien ahora lo que voy a hacer es que cuando se cumpla cierto score el juego mande un mensaje y termine cuando se cumpla cierto número ahí en el score entonces lo que voy a hacer es agregar acá un objeto dibujar un objeto un mensaje sencillo que tenga el mensaje por ejemplo felicidades vamos a elegir primero un color y escribimos el mensaje felicidades ya ganaste incluso si quieres puedes colocar alguna imagen acá añadir alguna imagen vamos a añadir alguna imagen acá para que acompañe el mensaje vamos a ver que aparezca nuestro gato que aparezca nuestro gato volando ok aquí está nuestro gato tengo el texto tengo la imagen me regreso a programas y cuando se cumpla cierta condición cierto puntaje va a aparecer el gato y el juego se va a terminar esto lo vamos a hacer de manera muy sencilla vamos a seleccionar ahora el objeto gato el objeto 1 me voy a programa acá voy a colocar un evento agrego el evento un evento que diga cuando presione yo el botón o la bandera que este gato se esconda el mensaje se esconda y que se espere esperar hasta que se cumpla acá una condición la condición la vamos a generar nosotros utilizando esta operación relacional este mensaje va a estar escondido hasta que la condición se cumpla acá vamos a llegar por ejemplo a 20 una vez que llegue a 20 el score la variable score vamos a aparecer vamos a aparecer o a mostrar al gato con el mensaje y vamos a detener todo vamos a detener completamente todo para que nuestro juego termine vamos a probarlo voy a acercarme al juego aquí está listo están cayendo los pasteles llevo uno ahí ya me restó igual me restó voy a agarrar solamente amarillos y naranjas para que funcione ese ese fin ahí está cuando la condición se cumple es decir cuando score es mayor a 20 vean ustedes que cuando score era igual a 20 todavía siguió trabajando el juego porque la condición dice que cuando score es mayor a 20 cuando es igual a 20 no se cumple cuando es mayor a 20 por ejemplo acá score 21 se cumple y el juego termina no sin antes aparecer este mensaje nuevamente vamos a echarnos otra partida ahí está ahí está nuestro juego listo ahí está terminamos terminamos nuestro juego un juego de manera muy sencilla y ayudándonos de este manual que nos ofrece Scratch en su página oficial nosotros hemos generado nuestro primer juego un juego en el que nosotros agregamos varios objetos agregamos también una variable que funciona como acumulador de puntos y una vez que se cumpla cierta condición nosotros detenemos nuestro juego entonces hasta ahí vamos a dejar este video en el que nosotros creamos nuestra primera aplicación espero que te guste suscríbete al canal y no te pierdas el siguiente video en el que vamos a generar otra aplicación otro juego utilizando Scratch nos vemos hasta la próxima chau